Vamos a llamar Petinato. Hagamos el de Petinato, hacelo vos. Petinato, nos ligamos, lo que vos quieras. Llamemos al de Petinato. ¿Qué dice el aviso? Petinato, eh... Astrología. Astrología. Sí, te adivina el futuro. Te adivina el futuro. No, Petinato, que está ganando buena mosca. Entre el fe y a la tarde se ve que hace la changa. ¿Qué Petinato? ¿Qué Petinato sea otro Petinato? ¿Lo he hecho la Petinato? Ahora, ya me dice. Hola. Hola. Sí, hola, con Petinato, por favor. ¿De parte? ¿De Aníbal Hugo? No, no se encuentra. ¿Dónde está? ¿No sabe dónde está, señora? No, no. ¿Quién le habla, la secretaria? Sí. Ajá. No, si supiera le diría. Ajá. ¿Y en qué horario atende él? ¿Eh? ¿En qué horario se lo puede ubicar? En un sé, ahora ya voy, nada. Claro, ya se va para el canal. ¿Él tiene su número de teléfono? Sí. Bueno, yo mañana, si me comunico con él, se lo digo. Bueno. ¿Está en el canal, el rato? ¿Cómo? ¿Está en Telefe ya? ¿Por qué va a ir a estar en Telefe? Sí, sí, ¿dónde trabaja? ¿Estamos hablando de Petinato? Sí, pero no es el Petinato. Este Petinato no es... ¡Ah! Nada se ve. Ahora entiendo. Se cayó. Sí. Ahora entiendo. Bueno. Está bien, entonces hay un error. Ay, sí, hay un error porque el Petinato de la televisión no tiene nada que ver con él. Ya me parecía raro. Usted sabe que me parecía raro. Hola. Uy, pero ahí se ligó. Hola. Sí. Sí, buenas noches. Conlleo Petinato, por favor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? ¿Cuántos son? Hola. Sí. ¿Qué pasa? Estaba yo llamando y se me metí en la conversación. Se ve que se ligó, señora. Bueno, ¿y qué te pasa? Tengo un dolorcito de riñón. ¿Tú qué no te vas a la puta? ¿Cómo se pone la gente? ¿Qué recibe? Se puso como loco. Petinato. Se lo hacía más simpático en la tele.